¡Soldado enemigo en camino! Fin de la práctica. Es la hora de la verdad. ¡Soldado enemigo en camino! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Quedáis diez! ¡Mantén la presión! Sigo respirando. Bueno, vamos allá. Sigo respirando. El gas se está acercando, trasladando zonas seguras. El gas está en camino. ¡Estás entre los cinco primeros! ¡Buen trabajo! El gas se está acercando, trasladando zonas seguras. Misión cumplida. Un gran trabajo. El gas se está acercando.